Este de aquí es el Monte Primero y esta es la puerta de entrada al Cañón de Ubagua o Barranco del Vioz, que lo mismo me da que me da lo mismo, desde Riezú, otro de los paseos clasiquisísimos de la montaña Navarra. Como doy por hecho que muchos y muchas, ya sabéis, esto de sobra, bueno, no me voy a explayar demasiado. Aquí lo normal suele ser pues remontar el barranco y bajar por el mismo lado, pero no. Yo hoy voy a subir hasta allí, Mendizalaya, la Peñaldaya. Luego giraré a la izquierda en la pista, ahí mismo, cogeré el camino de Arizaleta y allí hay una senda que remonta todas aquellas peñas, que es casi una fajeta, que es una preciosidad, y luego ya pues bajo por el barranco. Así el paseo se hace mucho más entretenido y ya veréis que vistas aéreas hay desde allí, de la foz, porque eso es impresionante. Y aquí ya sigo girando un poquito y ahí arriba se va a mostrar Iturgoyen. También es importante decir que el río baja como nunca, lleva el cauce, pero vamos, espectacular. Luego mostraré el nacedero y ya veréis cómo sale hoy el agua de ahí, porque es algo digno de verse. Lo cierto es que da gusto ver esto así. Y aquí es cuando me desvío un poquito en el camino y llego a esta ermita, que pertenece a Arizaleta. No tengo ni puñetera idea de qué ermita, qué santo o santa se reza o a qué deidad o a lo qué. O a quién, o cuándo, o cómo. El caso es que aquí está la ermita. Y si hago esto es por llegar a este saliente, que nadie se piense que a mí la ermita me importa un carajo. Pero las vistas sí, porque desde aquí, aunque solamente sea por ver ya el final del barranco, ya merece la pena desviarse. Y allí vuelve a mostrarse Iturgoyen. Y al fondo, Izmendi, Sarvil, el cabezón, está allí, por supuesto. Bueno, y Riezumendi y el monte primero. Ahí está la entrada al cañón, de donde he grabado antes, de ese montico que está justo en medio de la imagen. Al fondo me destaca horrores, Esparaz. Y ya todo el valle de Guesalaz, con todo el laurentío. Y no me voy a cansar aquí ahora diciendo cuáles son todos los pueblos, porque hay tantos que tampoco me voy a volver loco. Y por supuesto que aquí todos son encinos. Allí que está Irurre. Y se ve parte del pantano de Allíos, luego se verá mucho mejor. Y ya a la derecha el labrantío, pero esta vez del valle de Jerry. Porque estos valles pues están comunicadísimos. Y por supuestísimo que allí Montecurra. Y en medio el Alto de Ugar. Bueno, aunque mi objetivo es, pues, lo que está ahí arriba. Y ahora se va a ver muy bien por dónde voy a caminar luego. Ya las vistas van a ser apoteósicas. Por todo el borde de esas peñicas que se ven a la derecha. Ahí hay un camino cojoludísimo. En el que la vista del barranco del Vioz se convierte en esta maravillosísima, por decirlo así, exageración. Bueno, aquí tenéis otra de las foces, porque esto no deja de ser una foz, más guapas de Navarra. Y ya sé que todo el mundo cuando piensa en Navarra y foces va a Lumbier y a Arbayún. Es lo primero que se le viene a la cabeza. Bueno, pues hay otras que al menos para mí son igual de bonitas. Y esta es una. El barranco del río Ubarua. O cañón del río Ubarua, también conocido como barranco del Vioz. Lo cierto es que luego no sé qué voy a hacer. No sé si voy a volver a Riezup por otro camino que hay también aquí arriba, que luego enlaza con el que he subido, o bajaré por el barranco. No lo sé. Lo que sí que puedo decir es que ahora, allí al fondo, se deja ver, vamos, más que de maravilla, Esparaz. Y la Peña de Oro. Y hoy Acarizqueta. Mendy Sarvi también se aprecia allí, a la izquierda, lo que está arriba. A la izquierda de la imagen. El cabezón de Chauri es aquello. Bueno. Y el labrantío del Valle de Guesalaz. Bueno, es que este rincón me puede, es otro de esos sitios a los que vengo todos los años, por lo menos tres o cuatro veces. Hoy ha tocado venir por aquí. Es que es una preciosidad, así de claro. Ya casi estoy arriba. Bueno, allí, Los Rasos. Así se denomina. Y aquí, Mugagabí, que se llama este monte. Lo que veis enfrente. Allí también hay unas vistas cojonudísimas, no hace falta que lo diga. A la inversa. La inversa de esto, aunque desde aquí se ve muchísimo mejor el cañón, eh, que desde ahí. Eso desde ya lo digo. Desde allí arriba lo que se ve muy bien es Lezaun. Pero enseguida se va a ver Lezaun también, de puta madre. Y qué decir tiene que allá abajo está el camino. Que ese camino luego ahí hay un cruce, en el que gira a la derecha, y también ahí a media ladera, está la vieja senda, que ahora es pista, que va hasta Iturgoyen. Y por supuesto allí de nuevo, de maravilla, es Paraz. Y yo he venido caminando, pues, por encima de todo esto. Ya digo que este, que nadie tenga la menor duda. Este es el mejor modo de subir a Mendizalaya, eh. Pero con mucha diferencia además, con mucha diferencia, porque es que las vistas son apoteósicas. Y al fin ya he llegado al punto desde el que se ve Lezaun. Que es este pueblo tan esbelto y tan bonito que veis aquí. Bueno, y aquí ya ahora pega el aire y hace un frío que vamos, se caga hasta la perra, así de claro. Allí destacan las peñas de la zarza. Y moviéndome un poquito, ya, pues, vas al fondo, por supuesto. Esto, como se menea, como se menea, al alto de la planilla, allí a la izquierda. Y Dulanz, allí, el punto más alto de Urbasa. Y aquí de nuevo los rasos. Y allí arriba se deja ver una casica, esa es la Trinidad de Iturgoyen, con Mugagabi, aquí. A la derecha. Y ahora es cuando voy a decir que sí, que voy a bajar a Lezaun y voy a regresar a Arbiezu. Por el barranco. Hoy que frío hace, se me están quedando las manos que vamos, vamos a cascármela, joder, qué pasada. Por lo prometido es deuda. Aquí, ahora ya, al final del cañón, voy a mostrar lo que antes he dicho que iba a mostrar. Ni que decir tiene que aquí hay un panel de información. Y el río, pues, a lo dicho, baja con unos cojonazos que para qué. Bueno, antes he caminado por allí arriba, no se puede ver mejor. Y ojito al dato, porque esto, esto es el nacedero del río Ubagua. Aunque viene el arroyo desde más arriba, obviamente, pero lo gordo está aquí. Y para verlo así, vamos, tengo que decir que ha tenido que llover estos días en el copón. Así de claro. Gracias. Gracias.